Un sistema más confiable para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia piden varias instituciones que impulsan reformas al mecanismo desde la inscripción de candidatos. FUSADES, FUNDE y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia coinciden en las debilidades que tiene el actual mecanismo de elección. Al respecto, acá en el estudio nos habla la periodista Guadalupe Bonilla. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes compañeros. En efecto, debilidades que siempre han sido criticadas justamente cuando el proceso ya está en su etapa final. En la Asamblea Legislativa, donde se terminan de depurar los candidatos que se envían desde la Federación de Abogados, el Consejo Nacional de la Judicatura y también los que se inscriben vía el Parlamento. Vea lo que dicen estas instituciones. Por años, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido señalada de poco transparente y servil a los partidos políticos. No siempre ha privilegiado la idoneidad y la mejor selección de candidatos. Por eso, estas instituciones están impulsando cambios en el mecanismo de selección en todas las fases del proceso, desde la inscripción de candidatos en la Federación de Abogados, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Asamblea. En el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, hemos señalado nosotros que todavía hay grandes retos de cara a argumentar las razones por las cuales se selecciona determinado candidato. Nosotros estamos planteando que deben haber filtros en cada una de las etapas para medir objetivamente la capacidad de cada uno. Una de las ponencias principales estuvo a cargo de esta peruana experta en Derecho y Justicia. Habló de los estándares idóneos que cada país debería aplicar para la elección. Dice que el problema no es la repartición de cuotas partidarias. Pero eso es algo natural. Los congresos, los parlamentos actúan políticamente. Son órganos políticos y no podemos pedirle peras al olmo. Ellos van a actuar así. Sí se garantiza que los funcionarios cumplan con las características mínimas para ser electos. Entonces lo que hay que hacer es establecer salvaguardas para que las personas que lleguen, la lista que llegue al parlamento sea una lista preseleccionada de personas idóneas, calificadas, que ya han pasado una evaluación, un filtro previo de manera negra tal de disminuir o eliminar esos riesgos. Este tema toma importancia cuando el país está a punto de renovar casi en su totalidad a la sala de lo constitucional. Esta elección de magistrados definirá si fortalecemos el sistema de justicia sobre el cual se consolida la democracia o si lo dejamos deteriorarse y prestarse al capricho y la ambición de aquellos que pretenden controlar la sala de lo constitucional para imponernos modelos antidemocráticos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe, Guadalupe. Y es un proceso que se viene a la próxima asamblea legislativa, la que toma posesión en el 2018, que debe elegir cuatro de los cinco magistrados de la sala de lo constitucional. Compañeros, así este reporte. De ahí la importancia también de las próximas elecciones legislativas. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.